Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal Y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal cuando no tenemos manga Así es traemos un nuevo preguntas y respuestas de Boku no Hero Academia Y bueno como la gran mayoría sabrá ya nos encontramos en el arco final de esta historia Enfrentando a los villanos más temibles y poderosos Por lo que en este video estaremos resolviendo algunas de las preguntas más interesantes que ustedes nos enviaron Así que sin nada más por añadir comencemos de una vez Y la primera pregunta es dejada por Italo Omar Acosta Alba que nos dice Hola Pokedra espero se encuentren bien claro que si Aquí va mi pregunta ¿Consideran que Mirio Lemilion podría llegar al campo de batalla para enfrentar a All4One y ganar tiempo para Endeavor? Recordemos que Hawks está muy cansado y malherido Además de que Tokoyami estará cansado y Jiro ya perdió una oreja Así que considero que esta sería una oportunidad perfecta para hacer su llegada y enfrentar a All4One ¿Ustedes qué opinan? Un saludo desde Perú Y bueno la verdad es que no me parece nada descabellado este escenario Ya que si como lo comentas la batalla contra All4One es una de las más difíciles Y a pesar de que nos dimos cuenta que está teniendo problemas actualmente Creo que este no será derrotado tan fácilmente Por lo que la llegada de refuerzos para estos héroes sería muy interesante Y sin duda alguna creo que Mirio debería tener mucho protagonismo en este arco final Sobre todo para cumplir la profecía de Sirnai Ai que decía que él se convertiría en un gran héroe Y esto debe demostrarlo ahora Obviamente también hay algunos que mencionan que Mirio podría entrar en la batalla contra Shigaraki Y bueno creo que cualquiera de estos dos enemigos sería bastante interesante para ver el potencial de Mirio Aunque también sabemos que tiene cuentas pendientes con Overhaul Por lo que no sé si por ahí Shigaraki podría regresar Y se nos dé la oportunidad de ver una revancha contra este Honestamente hay muchas posibilidades Pero si quiero que Mirio sea importante o haga algo importante al final Pero bueno ahora continuamos con la pregunta número 2 Que es del lindo cat que nos dice Saludos Pokedra Y bueno la verdad es que esta pregunta se me hace muy interesante Ya que como recordaremos lo último que supimos de la batalla de Shoto contra Dabi Es que a pesar de que Dabi parecía haber sido derrotado Algo comenzó a brillar en su pecho Lo que implica que las cosas en ese campo de batalla aún no terminan Y si mi opinión respecto a esto es que probablemente Dabi vaya a explotar Tal cual como lo hizo Lady Nagan en su momento Esto sería un escenario terrible para Shoto Pero aún así se me hace bastante probable Y como tú mismo lo mencionas Tal vez sería la representación de la última voluntad de Dabi Siendo un villano hasta el final sin tener una redención A pesar de que sería un final crudo Creo que podría darnos un golpe de realidad a todos Sabiendo que a pesar de que lo intentes A veces es imposible cambiar a las personas Pero bueno ahora pasamos con la pregunta número 3 Que es de El Trampa de Resortes Y nos dice ¿Cuál villano sin contar a Shigaraki y All4One Quieren que tenga más participación en el arco? ¿O que se le dé más importancia? En este aspecto la verdad es que creo que Himiko Toga Va a ser extremadamente relevante Ya que sin duda alguna gracias a la sangre de Twice Actualmente es una de las villanas más poderosas Y será complicadísimo enfrentarla Por lo que yo creo que se le darán varios capítulos de desarrollo Así que tengo bastante fe en este combate Por otro lado también nos pregunta ¿Las conciencias de los quirks de robo de All4One Pueden intervenir otra vez? Y bueno la verdad es que yo creo que este Ya va a ser un problema constante para All4One A pesar de que pienso que lo resolverá de alguna manera Esta voluntad de los quirks robados Le va a cobrar mucha factura Incluso es posible que en la mismísima batalla final Contra Shigaraki Este efecto de los dones robados Siga teniendo relevancia Es por eso mismo que espero que en próximos episodios Se nos dé una explicación mucho más profunda De cómo funcionan estos quirks robados Y por qué es que pudieron activarse en determinado momento Gracias a la voz de Jiro Pero bueno ahora pasamos con la pregunta número 4 Que es de Daniel Shacon y nos dice Número 1 ¿Crees que All Might muera haciendo un último sacrificio heroico? Importante demostrando que puedes ser un héroe Aún sin singularidades Y bueno la verdad es que me encantaría este escenario Creo que All Might si o si va a ser algo importante Sabemos que él está al tanto prácticamente de todo el campo de batalla Por lo que si llega a darse cuenta Que hay un escenario en el que sea imposible que obtengan la victoria Tal vez él se anime a ir E intentar ayudar de alguna manera Ya que si no ganan esta guerra Todo el mundo estará perdido Y a pesar de que suena muy genial la explicación De que All Might siga siendo un héroe Incluso sin quirks Yo todavía no descarto que este pueda recuperar El One for All al menos por un momento Ya que esa señal que nos dejó Horikoshi De que la esencia de All Might sigue en el One for All No fue por nada Yo creo que eso tendrá importancia más adelante Y bueno la pregunta 2 de Daniel nos dice ¿Cuál será el papel de Stain dentro de la guerra? Creo que uno de los papeles principales de Stain Va a ser el enfrentamiento contra Spinner Ya que como observamos Este actualmente tiene múltiples quirks Por lo que será un enemigo difícil de enfrentar Además de que viene apoyado por el ejército de mutantes Así que sin duda alguna será un escenario bastante interesante Y aquí es donde Stain va a tener su relevancia Por último Daniel nos dice ¿Crees que alguno de los estudiantes de la clase 1A muera en la guerra? Y bueno yo desde hace mucho tiempo vengo diciendo Que no creía que un estudiante muriera en este punto Pero después de ver lo que le acaba de pasar a Jiro Y como prácticamente todos los estudiantes de la clase 1A Van a estar corriendo riesgo en esta guerra Se me haría difícil creer que ninguno muera Por lo que desafortunadamente pienso que tal vez Alguno de ellos si llegue a morir Siendo este un escenario bastante triste Pero probablemente lo tomen a manera de símbolo Y acepten que este sacrificio fue por un bien mayor Ya que algo que me está encantando de esta batalla final Es que justamente la clase A Está demostrando que ya dejaron de ser simples estudiantes Y se codean directamente con los héroes Así es tomando el rol que les corresponde Y sinceramente me parece genial Pero bueno ahora pasamos con la pregunta número 5 Que es de Gabriel González Y nos dice Hola Pokedrag Aquí mis preguntas La número 1 ya la contestamos antes Pero la 2 está muy interesante Ya que nos dice ¿Crees que Deku llegue a la batalla Antes o después de que All4One o Shigaraki mate a alguien? ¿O llegará en el momento justo Haciendo una entrada épica de último segundo? Y bueno esta pregunta me llama mucho la atención Pero yo si creo que Deku llegará en el momento En el que todo esté perdido Tal vez cuando Monoma esté cansado o incapacitado de la vista Para poder seguir desactivando sus quirks Y ya no haya nadie que pueda enfrentar a Shigaraki En ese punto sería espectacular que Deku haga una llegada Diciendo la frase tan conocida de All Might De todo está bien porque yo estoy aquí En serio escuchar a Deku decir esa frase Va a ser lo más brutal de Boku no Hero Academia Y me estoy muriendo de ganas de que suceda Pero bueno ahora pasamos con la pregunta 6 de Eli Guerrero Y nos dice ¿Crees que por alguna razón Deku no llegue a la zona de Shigaraki Y que por lo tanto sean Bakugo y Beijins los que deban hacerle frente? De esta manera Bakugo derrotaría al fin a un villano relevante Y bueno algo que también estaba analizando Es que debido a que Deku se encuentra muy lejos del campo de batalla Posiblemente puede llegar a cualquier escenario Ya que si Deku se percata que hay una situación difícil de enfrentar en algún punto Tal vez decida ir a ayudarlos momentáneamente Eso lo veo bastante probable Por otro lado el hecho de que Bakugo derrote a Shigaraki Lo veo imposible Aunque pienso que va a ser algo relevante Tal vez debilitarlo de alguna manera Dejarle un daño grave o algo por el estilo Pero que derroten a Shigaraki eso no va a suceder Shigaraki claramente es de Deku Y bueno ahora pasamos con la pregunta número 7 Que es de Roberto Neira Y nos dice Hola Pokedra mi pregunta es Número 1 ¿Crees que Hawks vaya a morir tratando de proteger a Jiro y Tokoyami de All for One? Y bueno que te puedo decir Algo que he mencionado es que en la batalla contra All for One Es donde hay más probabilidades de que veamos gente muerta Y sin duda alguna Hawks es uno de ellos Ya que él justamente la lanzó la frase de que no permitiría que ninguno de los estudiantes muriera Por lo que yo entendí Antes muero yo que permitir que alguien de ellos le pase algo Por lo que si Hawks está a la espera de sacrificarse en cualquier momento Además algo que me está llamando la atención Es la importancia que se le está dando a Hawks Ya que a pesar de que sabemos que había quedado incapacitado con su Quirk incompleto Aún así a él le tocó enfrentar a All for One Uno de los villanos más poderosos de todos Y al contrario de Endeavor Hawks está demostrando por qué es el héroe número 2 Ya que se está comportando totalmente a la altura Y normalmente cuando dejas a un personaje tan bien parado Que hacen que te encariñes tanto de él Posiblemente lo maten Por lo que yo si pongo a Hawks como uno de los candidatos a morir en esta batalla Pero bueno ahora pasamos con la pregunta número 8 Que es de Rainer Acosta y nos dice Hola Poke pregunta Número 1 Si Gigantomachia se pone en marcha de nuevo ¿Crees que lo detengan esta vez antes de que llegue a su objetivo? Ya que la vez anterior solo se detuvo Cuando llegó con Shigaraki Y si es así ¿Quién crees que sea el indicado para detenerlo? Posdata yo creo que aunque lo tengan sedado Cuando las dos partes de All for One Es decir a los que considera sus maestros Lo llamen al mismo tiempo Se despertará Y bueno algo que me llamó mucho la atención Y la verdad me pareció bastante lógico Es que una vez más se haya incluido El lugar donde se encuentra capturado Gigantomachia La verdad es que tiene mucho sentido Que All for One trate de liberar a este personaje Sabiendo lo poderoso y destructivo que es Así que siendo honestos Yo creo que si Una vez más Gigantomachia va a despertar Y va a comenzar a causar estragos Ahora ¿Quién lo va a enfrentar? Honestamente creo que Mount Lady Es la que está ahí para retenerlo lo más posible Pero a mi parecer Tanto Kirishima como Mina Van a tener una revancha muy importante aquí Ya que si después de lo que ocurrió En la guerra anterior con Mina Ella quedó totalmente humillada Ya que debido al terror No pudo cumplir su objetivo Por lo que pienso Que ella necesita reivindicarse Y es por eso Que Gigantomachia va a regresar A pesar de esto Dudo mucho que ellos puedan Solos con Gigantomachia Por lo que posiblemente Aquí también podríamos ver Una llegada de otros personajes Tal vez los héroes del extranjero Que yo sigo creyendo Que pueden aparecer en cualquier momento Algún grupo de héroes Que lleguen a ayudar Eso creo que podría ser clave Aunque si El regreso de Gigantomachia Está cada vez más cerca Y bueno ahora pasamos Con la última pregunta Que es de Fernanda Juárez Y nos dice Saludos Pokedra Mi pregunta es Si con el final de Vigilantes Ves probable que Koichi Tenga una participación importante En la batalla final de Boku no Hero ¿Y qué crees que haría? Y bueno para los que no lo sepan O no estén al día con Vigilantes Efectivamente este manga ha terminado Sinceramente me encantó Es uno de los mejores spin-off que he leído Honestamente ha sido espectacular Algunos debaten de si es mejor Que la historia original La verdad es que no me voy a meter Solo diré que si me encantó Y es una excelente historia Pero bueno aquí va un pequeño spoiler De Vigilantes Para responder de mejor manera Esta pregunta Y es que al final del manga De Vigilantes Se nos revela Que Koichi se quedó trabajando Como héroe En Estados Unidos Por lo que si directamente Koichi no podría aparecer En este momento A menos de que sea Junto a los héroes Del extranjero Y como ya lo mencioné Yo si tengo fe En que este grupo Se va a reunir Tal vez debido a la voluntad Estar en Stripes Sabemos que los líderes De las naciones Están en desacuerdo De enviar héroes A Japón Pero creo que a ellos No les va a importar Y aún así se van a dirigir Al campo de batalla Y es en este momento Donde también podríamos ver La reaparición de Koichi Y bueno ¿Qué es lo que podría ser? No lo sé La verdad es que su Quirk Es uno de los mejores Y más rotos Que hemos visto Él podría enfrentar A una gran cantidad de villanos Creo que el escenario De Giganto Maquia Podría ser interesante Ya que hay muchos personajes También tal vez ayudar A Fat Gum Que ahí la tiene complicada Ya que está enfrentando A los villanos Con los que era más difícil lidiar Por lo que Koichi Podría ser de gran ayuda Y por último También en el escenario De Spinner Supongo que se van A necesitar refuerzos Independientemente de todo Creo que para este punto De la historia Koichi ya debería ser Un héroe mucho más maduro Y con un control Casi perfecto De su Quirk Por lo que sin lugar a dudas Sería un refuerzo tremendo Y me encantaría verlo En este momento Pero bueno De esta manera Hemos terminado el video Me encantaría que me dejen Sus opiniones Y teorías en los comentarios Y antes de despedirme Quiero agradecer A todos los miembros Del canal Que siempre nos están apoyando Y muchas gracias A Alcojo Gamers Paulux29 Manuel Castro Lestad Almora Luis Macosta Ernesto Albornoz Alex Gamer Armour Rodrigo García Roberto Pedrero Fanny Morales Jotaniel Alvarado Soules Y Bárbara Ninao Y ahora sí Sin nada más Por añadir Adiós Chau Chau